Los legisladores mexicanos Alberto Cárdenas Jiménez y César Daniel González Madruga explicaron la importancia y aportación del poder legislativo en las negociaciones de la COP16-CMP6. Los legisladores del mundo, los legisladores de México, los diputados de cada uno de los estados somos parte de la solución de este grandísimo problema que es el cambio climático. En nuestras manos está impulsar y forzar para que el Ejecutivo, local o federal, desarrolle estrategias, implemente programas, apruebe presupuestos. De ahí la importancia que los legisladores tenemos ante este problema. Legislar, avalar acuerdos internacionales y acompañar a las políticas públicas. Venimos como delegados oficiales de México para que podamos aportar las distintas visiones que tenemos de lo que se debe de hacer. El día 6 de diciembre, el lunes, tendremos la reunión interparlamentaria en la que vienen más de 200 parlamentarios de todo el mundo a discutir una serie de propuestas. Fueron 27 puntos que propusimos a la UIP y que ahora son cerca de 14 puntos de esos que mandamos como propuesta inicial, que se estarán discutiendo. Y yo estoy seguro que habrá tres o cuatro acuerdos mínimos que van a ser un parteaguas histórico de aquí en delante para combatir y dar la lucha exitosa ante el fenómeno del cambio climático. Estamos seguros que Cancún y México van a ser exitosos. Le vamos a dejar un buen legado para las siguientes cumbres y este será un arranque muy positivo para el cambio climático.